Momento amigos de irnos a PDVSA La Campiña, allí se desarrolla esta hora una rara de prensa del área económica y está nuestra compañera Verónica Chacón, adelante Vero, muy buenos días. Sí, así es, el día de hoy desde aquí del Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña, el vicepresidente para el área económica Rafael Ramírez estará dando a conocer el plan general de divisas para este año 2014, acompañado por el ministro Ricardo Marcos Torres, también acompañado por el nuevo presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, Alejandro Fleming. Escuchemos. ...el presidente Nicolás Maduro, existen un conjunto de equilibrios necesarios para nosotros equilibrar, transformando nuestra economía y avanzar hacia el desarrollo de este nuevo orden económico al cual vamos a seguir prefigurando. Es importante entonces manejar el tema de los equilibrios. Hay un conjunto de equilibrios que nosotros debemos alcanzar este mismo año que son producto de la situación de coyuntura, de guerra económica que contra este país se ha desatado desde el mismo momento en que la enfermedad del comandante Chávez se agravara y su posterior desaparición física y que tiene que ver con la pretensión permanente de la gran burguesía nacional, la burguesía parasitaria y los intereses transnacionales de derrocar y dar el traste con nuestra revolución. Esa guerra económica tuvo una primera respuesta contundente del gobierno revolucionario, tal como fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 6 de noviembre del año 2013 y que estuvo orientada fundamentalmente y seguirá y se profundizará en la lucha contra los sectores especulativos, la burguesía parasitaria y los distintos mecanismos que se han establecido para robar y escamotear el salario y los beneficios económicos de nuestros trabajadores. En esta nueva etapa y en esta nueva fase de nuestra ofensiva económica vamos a trabajar y hemos tomado decisiones en conjunto de lo que llamamos los equilibrios necesarios. Un primer equilibrio necesario que nosotros debemos obtener, construir y es nuestra tarea inmediata es en el ámbito de la administración de las divisas del país. Eso a todas luces está con problemas, está fundamentalmente por toda la perforación, toda la violación a nuestros mecanismos de control, de asignación de divisas y hemos tomado un conjunto de decisiones en ese sentido. El equilibrio en materia de la administración de divisas tiene que ver con equilibrar lo que es nuestros ingresos y nuestros egresos. Este es un país con una economía rentista petrolera, que es un modelo que nosotros vamos a superar y estamos trabajando para crear las condiciones de superarlo, pero una realidad en este momento inocultable es que nuestro país, fundamenta su desempeño económico en base a la renta petrolera. La renta petrolera, la captura de la renta petrolera, ha sido una de las batallas y los logros más importantes de la revolución bolivariana del comandante Chávez, del presidente Nicolás Maduro. Nosotros a través de los distintos procesos, en la política que hemos llamado de plena soberanía petrolera, hemos logrado por primera vez en 100 años de actividad petrolera en el país, captar, obtener para beneficio de toda nuestra nación, la inmensa renta que produce la actividad petrolera. Por dos vías. Uno, por la defensa de nuestra política de precios. Nosotros tenemos una política clara en defensa del precio de los hidrocarburos. Y la otra por el manejo soberano de los mismos que nos ha permitido captar más de 487 mil millones de dólares en el periodo de la revolución que de otra manera se hubiesen ido a manos de las transnacionales. Luego nuestra revolución se ha planteado hacer una distribución popular y revolucionaria de la renta petrolera y por eso nuestra primera etapa de la revolución bolivariana se ha caracterizado por atender los tremendos problemas sociales que heredamos de la Cuarta República, producto del sistema capitalista, la exclusión, la pobreza extrema, el desempleo, la pobreza, la falta de educación, la falta de salud. En eso hemos en nuestro periodo utilizado más de 960 mil millones, 600 mil millones de dólares, los 900 mil que han podido entrar a nuestra economía. En esta nueva etapa se trata de darle a la renta petrolera un papel estelado en la construcción del nuevo modelo económico, en la construcción del socialismo. Si bien la renta petrolera y el petróleo fue, como lo llamó Juan Pablo Pérez Alfonso, el excremento del diablo, nosotros bajo una dirección política, económica, revolucionaria y correcta, vamos a convertir, como lo dijo el comandante Chávez, la renta petrolera en un instrumento de liberación de nuestro pueblo, en un instrumento para construir el socialismo. Nosotros hemos planteado que nosotros en la construcción del socialismo necesitamos un importante nivel de planificación de lo que son los elementos fundamentales de la economía. Y por eso el equilibrio necesario en la administración de divisas tiene una herramienta fundamental, que es lo que hemos llamado el plan general de divisas. Yo debo recordar que el 6 de noviembre pasado, el presidente Nicolás Maduro anunció en el marco del habilitante la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior. Es la nueva institucionalidad que necesaria es para la nueva etapa de la Revolución. Me acompaña el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior y estos dos organismos tienen la tarea fundamental, en el caso del Centro Nacional de Comercio Exterior, de administrar el uso de nuestras divisas. El 96% de las divisas que ingresan al país son producto de la renta petrolera. Es decir, es del Estado, es de todos los venezolanos. Y estamos en la determinación y en el derecho, como gobierno revolucionario, de administrar esas divisas de la mejor manera para garantizar las conquistas de nuestro pueblo y garantizar la satisfacción de las necesidades de toda nuestra nación. En el marco de esa ley, que crea el Centro Nacional de Comercio Exterior, se ordena en la ley el Plan General de Divisas, que es algo que vamos a mostrar ahora y que tiene un conjunto de decisiones que queremos anunciar al país. El Plan General de Divisas es lo que popularmente se conoce como el presupuesto de divisas, es lo mismo. Vamos ahora a explicar cómo se estructuró y qué decisiones se derivan de allí. Por otra parte, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior ha preparado y tenemos ya aprobado, por lo menos para el primer trimestre, en los rubros fundamentales a la economía, el Plan de Impostaciones Nacionales. Es decir, se han agarrado todos los sectores fundamentales a la economía, la alimentación, la agricultura, la industria, la salud, la educación, la ciencia, tecnología, telecomunicaciones, y se ha establecido un plan de importación. Es decir, que las importaciones que se hagan en el país, tal como instruye la ley, se regirán por ese plan. Entonces, hay dos instrumentos de planificación. Uno, el uso que le vamos a dar a nuestras divisas, en qué las vamos a utilizar. Y dos, el plan de importación, qué vamos a traer para garantizar el crecimiento de nuestra economía. Nosotros estamos estimando y estamos apuntando, aunque en el año 2013 crecimos a un ritmo de 1.6 en nuestro PIB, estamos estimando tener un crecimiento de 4% para el año 2014. De allí viene el concepto de los 11 motores en nuestra economía. Entonces, en ese equilibrio, en la administración de divisas, el tema de los ingresos y egresos, el principal instrumento es el plan general de divisas, que ahora lo vamos a mostrar. Luego, debemos mencionar, es el combate al mercado paralelo. Es uno de los elementos más agresivos y antinacionales. Va contra toda la economía. Que le ha hecho mucho daño y que es un elemento fundamental de la guerra económica, porque es un elemento que presiona a la inflación, presiona al desabastecimiento y, bueno, le quita toda lógica económica a las estructuras de costos y entonces distorsiona toda nuestra economía. Nosotros seguiremos actuando contra el mercado paralelo, seguiremos actuando contra los agentes que alimentan el mercado paralelo y un elemento fundamental, un objetivo fundamental de este plan general de divisas es no alimentar por la vía de nuestras propias divisas al mercado paralelo. Por otra parte, queremos anunciar en el marco de obtener ese equilibrio que vamos a hacer un nuevo sistema cambiario. Nosotros, como el Presidente ha dicho, vamos a mantener nuestra política de un dólar preferencial de 6.30 y vamos a mantener y a fortalecer los sistemas complementarios como el SICAT y entonces estamos construyendo un sistema de bandas para nosotros tener un nuevo sistema cambiario. Quiero anunciar también, ayer lo discutimos bastante con el Presidente, que tenemos ya a punto la modificación de la ley de ilícitos cambiarios en el marco de la ley habilitante. Eso tiene que ver entonces con el equilibrio necesario en la administración de divisas. Establecer el plan general de divisas, establecer el plan de importaciones que es mandatorio para el uso de las divisas, establecer un nuevo sistema cambiario, fortalecer los sistemas complementarios, en este caso el SICAT, y ir al combate frontal, como lo hemos venido haciendo, el mercado paralelo. Otro equilibrio necesario es el tema de la importación, producción y consumo. Nosotros no solamente por la característica de nuestro país donde hay una cantidad de dinero circulante en el mercado, se presiona el consumo, nosotros vamos a trabajar en 11 motores fundamentales en nuestra economía. Cuando digo trabajar, es que se está finalizando por cada uno de nuestros sectores un plan de incremento y de apoyo para sostener la producción. En qué sectores? Petróleo, petroquímica, construcción, industria y manufactura, la producción agropecuaria, la agroindustria, el turismo, el sector textil, el sector minero y comunicaciones. Estos, por supuesto, son los sectores que más incidencias tienen en la construcción del PIB, del Producto Interno Bruto, que más incidencias tienen en el desarrollo y encadenamiento de todo nuestro sector productivo nacional, que más incidencias tienen en la solución, dar respuesta a las necesidades básicas de nuestro país y en el empleo y mantener, bueno, crecimiento y cambiar para bien las condiciones de vida de nuestra Nación. Estos 11 motores van a contar con una política de estímulos. Va a ser tarea de la superintendencia, tan pronto se promulgue la nueva ley de precios justos, va a ser tarea de la superintendencia determinar con exactitud en estos 11 motores su estructura de costos para, a partir de esa evaluación que se haga en base al control que vamos a tener de la importación de los insumos, nosotros poder establecer una política correcta en el marco de los ajustes o los subsidios necesarios. Nosotros tenemos un principio que estamos desarrollando y trabajando, nosotros preferimos subsidiar en bolívares que en dólares. y nuestra principal tarea va a ser apalancar y hacer un llamado a todos nuestros productores nacionales, tanto públicos como privados, para poder ofertar a nuestro pueblo mayor cantidad de productos nacionales en sectores donde tenemos amplias ventajas competitivas, como son los 11 motores que acabamos de mencionar. El otro equilibrio necesario tiene que ver con el tema del gasto, el ahorro, la inversión. Estamos trabajando con el Ministro Marcos Torre y toda la Vicepresidencia. En adición a las medidas que se tomaron el año pasado, vamos a combatir el tema de la liquidez que está causando presión inflacionaria y presión sobre el mercado paralelo, vamos a crear instrumentos adicionales que recojan liquidez, vamos a optimizar nuestro gasto en función de que esté orientado solamente a los temas que están reflejados en el plan de la patria, vamos a impulsar nuevos instrumentos de ahorro, instrumentos tan importantes como el Fondo de Ahorro Popular, donde por primera vez en nuestra historia, nuestro pueblo va a tener acceso a participar de manera directa, como un mecanismo de ahorro en los proyectos, en los gigantescos proyectos de nuestra industria petrolera, los proyectos de infraestructura, los proyectos del sector petroquímico y otros. Entonces son anuncios que vamos a seguir haciendo en torno a esos equilibrios. El otro equilibrio muy importante tiene que ver con nuestro funcionamiento económico, que ha sido la prioridad, fue la prioridad a partir del 6 de noviembre, va a seguir siendo la prioridad en este año y que tiene que ver con la nueva ley de precios justos, la creación de la superintendencia, y bueno, y llevar a una situación coherente desde el punto de vista económico, toda la estructura de costos que están afectando al comercio, al mercado, a la distribución y por supuesto a la producción. Tenemos equilibrios que tenemos que seguir fortaleciendo, como es el tema del empleo, los salarios, las misiones, el impulso de las grandes misiones, porque la revolución bolivariana tiene como centro de su acción a nuestro pueblo, sus condiciones de vida, su avance, la construcción, darle a la espiritualidad de la sociedad socialista, darle piso económico real para que se sostenga, se reproduzca, y este es un segmento muy importante en nuestro accionado. En el ámbito económico, todas nuestras acciones económicas también están orientadas a construir la conciencia que necesita nuestra sociedad para avanzar hacia el socialismo en base a los principios y las categorías de la sociedad socialista. Y los otros equilibrios económicos que estamos tratando como que en otro ámbito tienen que ver con los financieros, fundamentalmente abatir el fenómeno inflacionario que estuvo fuertemente marcado, está fuertemente marcado por la guerra económica contra nuestro país, por la especulación, por la distorsión de los precios, por la distorsión de las estructuras de costos, por el mercado paralelo y, bueno, el sostenimiento de los sectores que van a dinamizar nuestro producto interno bruto y nuestra economía en general. Se trata entonces de crecer construyendo el socialismo, se trata de crecer construyendo un nuevo orden económico. El día de hoy, además de estas consideraciones generales, vamos a hacer algunos anuncios importantes en torno a el tema del plan general de divisas. Es un asunto que hemos trabajado y quiero agradecer a toda la vicepresidencia económica, a todos los ministros que hemos podido presentar a el presidente Nicolás Maduro, un trabajo con mucho soporte técnico y bastante criterio político dentro de lo que queremos hacer. Y hemos construido finalmente, hemos agrupado la cosa con la que hemos estado luchando, un fenómeno inherente al capitalismo, el fraccionamiento de la separación de todas las fuentes de ingresos, los ingresos, los mecanismos, y hemos estado construyendo un nuevo sistema. Y hoy día tenemos este plan de general de divisas que será para nosotros mandatorio. De aquí en adelante, en todos los años, lo vamos a hacer de esa manera. Está en pantalla lo que es la forma como se construye el plan general de divisas. De un lado en color oscuro, no sé si la televisión lo puede captar, gracias. Está de un lado lo que son nuestros ingresos, los ingresos que van al Banco Central de Venezuela para que luego estén disponibles para el funcionamiento de nuestra economía y abordar nuestros compromisos financieros. Primero, por supuesto, las ventas que por concepto de actividad petrolera realiza Petróleo de Venezuela. Todas las divisas que se captan de la actividad petrolera van al torrente de la economía nacional a través fundamentalmente de la administración en tres grandes sectores. El Banco Central de Venezuela, el Fondo Chino y el Fonden. Lo que vamos a trabajar en esta oportunidad son las que están vinculadas al Banco Central de Venezuela, que son las que finalmente se disponen para el normal desenvolvimiento de nuestra economía. Luego están aportes que normalmente hacen Fonden, BANDES y otras instituciones públicas que tienen que ver con... Bueno, cada vez que se requiere cambiar bolívares para desarrollar proyectos en dólares, se venden los dólares al Banco Central. Igual están las ventas por la actividad del sector privado exportador. Es poco todavía, pero es un sector que vamos a estimular, que hemos venido estimulando. Y luego el CICAP como un espacio donde no solamente vamos a poder colocar divisas por conceptos que ya están autorizados por el Presidente de la República y que están plasmados en los últimos convenios cambiarios que se han firmado con el Banco Central. Debo recordar, toda la actividad de inversión para la industria petrolera va por el CICAP. Toda la actividad vinculada al oro para fortalecer nuestras reservas y evitar la evasión y la fuga del oro va por el CICAP. Toda la actividad vinculada al turismo va por el CICAP. Y con la despenalización, la modificación de la ley de ilícitos cambiarios, todos los sectores privados que obtengan dólares, por supuesto, de manera lícita, podrán ofertarlos a través del CICAP. Por eso el CICAP se convierte y se va a fortalecer como un sistema complementario a Alcadivi, a Ladi y Sucre y vamos a obtener, a otra tasa, vamos a obtener una cantidad de divisas adicionales. Finalmente, todas esas divisas entran y hacen caja en el Banco Central de Venezuela y ahí entonces hay dos grandes sectores. Nuestros egresos financieros, es decir, compromisos en el sector financiero y nuestra disponibilidad para el manejo de la economía. ¿Por qué mencionamos los egresos financieros? Porque aquí nuestro país no ha dejado de incumplir, ni dejará de incumplir ningún compromiso en lo que respecta a su deuda externa, que respecta a su deuda interna tampoco, pero sobre todo la deuda externa, que es una deuda en divisas, está, si vuelves a la lámina, por favor, está contemplada y está por diseño. Esos recursos están contemplados en el Plan General de Divisas. Igual nuestras responsabilidades con el Fonden y igual se mantienen y se sostienen lo que son las actividades financieras del Banco Central. Entonces es un gran grupo de compromisos que tiene la República y que asume y que están garantizados los egresos financieros. Luego está la disponibilidad de divisas para los distintos mecanismos en dos grandes sectores, el sector público y el sector privado. A través de los mecanismos como Cadivi, SICAT, Aladi y Sucre, se atienden necesidades del sector privado. Y las necesidades del sector público, dependiendo de las características de las empresas, se atienden directamente, directamente, van a las distintas empresas del sector público. Entonces por eso hizo dos grandes renglones en la disponibilidad de divisas. Bien, sobre este sistema de divisas, este plan general de la divisa, hicimos tres escenarios a consideración del presidente, todos partiendo de las premisas de nuestra principal variable que es el tema de la producción, el precio del petróleo, es lo fundamental acá, es el elemento que más afecta o no nuestra ingresos a la nación, es el tema de garantizar las divisas para que de acuerdo a nuestras estimaciones estén satisfechas todas las necesidades del país. Por eso es muy importante ver el plan general de divisas con el plan de importaciones. Eso está diseñado para que se satisfagan todas nuestras necesidades. Nosotros, de todas maneras, estamos manejando un monto de más de 42 mil millones de dólares para disponer y atender todos estos requerimientos que, como ustedes recordarán, se mantienen en los niveles de lo que hemos estado aportando para nuestra economía. Ahora vamos a un proceso de optimización del uso de esas divisas. Yo quisiera, por favor, ir a la lámina donde está el comportamiento del sector público. Yo me van a permitir que me pare para mencionar algunas cosas aquí directamente. Disculpa, mi compañero, que le dé la espalda aquí. Perdón. Bien. Uno de los grandes sectores en el uso de sus divisas es el sector público. Veamos. Tomamos el año 2005 como un sector, un año de control, porque es el año en el que se crea el Fonden. Observen ustedes que el sector público ha tenido un crecimiento en lo que son sus requerimientos de divisas, o un crecimiento bien importante a partir del año 2008, 2009, 2010, 2011. Esto de alguna manera lo que refleja es que el sector público tiene ahora una mayor presencia en la economía y tiene importantes empresas que, bueno, son motores a nuestra economía y que tienen la necesidad de sus requerimientos de divisas. nosotros hemos estado trabajando para mantener un nivel de constante divisas y poder sostener el crecimiento y el funcionamiento de nuestro sector público. Entonces, este es un sector con su comportamiento, nosotros, por instrucciones del presidente, vamos a convocar a todas las empresas públicas del país, vamos a ver sus metas, su situación financiera, su desempeño económico, vamos a orientarlos en las tareas que tienen que realizar como empresas del Estado, en el sostenimiento de nuestra producción, en la construcción de zonas socialistas, donde existan otras categorías para la relación con nuestros trabajadores, su contribución a la economía nacional. Es decir, el comportamiento del sector público ha estado aquí, digamos que un comportamiento normal de él debería estar en torno a los 6 mil millones de dólares y eso es algo que estamos trabajando con las empresas del sector. Adelante. Quisiera que observaran el comportamiento del sector privado y es muy importante para que nuestro pueblo vaya viendo en qué se usan las divisas, que son divisas de todo el país. Observen que si bien el sector público en el año 2005 no llegaba a los 2 mil millones de dólares, el sector privado estaba en el 2005 en 20 mil 48 millones de dólares. Yo voy a describir cuáles son los componentes del sector privado. Están las importaciones Pocadivi, que es esta franja gris oscura que se excede acá. Están las importaciones por el Sucre, que básicamente se activan a partir del año 2012 y 2013. Están las importaciones por el SICAT, que básicamente se activaron en el año 2013. Están las importaciones vía Aladi, es este segmento que tenemos acá, que ha variado entre 3 mil 300, 5 mil 400, 10 mil 500 millones de dólares, 11 mil 730, 6 mil 306, 3 mil 900, 4 mil, bueno, forma parte del sector privado en la medida que Aladi se usa, es un mecanismo que usa el privado para importar básicamente insumos para el país. Las importaciones del SICME, cuando el SICME existía, el SICME era un mecanismo con todos los procesos de revisión al que está sometido sin embargo con un mecanismo que complementaba los requerimientos y está esto que se llama otros conceptos que se han venido atendiendo por SICME y SICAT. Los otros conceptos han venido evolucionando de esta manera. Han estado acá, es esta franja que está aquí, empezó con 4.400, subió a 5.064, llegó a 11.298. Este año hay que recordar que el precio del petróleo estuvo a 140 dólares del WTI. Luego cayó el precio del petróleo, aquí comenzamos este año a 35 dólares del WTI, o sea, fue una caída de más de 12.000 millones de dólares en los últimos dos meses de nuestro ingreso petrolero, sin embargo se atendió el sector privado con 27.000 millones de dólares, pero otros conceptos, miren cómo se mueven, 9.700, 6.300, 4.900, 5.981, 7.222 y el año pasado cerró en 8.600 millones de dólares. si nosotros vemos entonces el comportamiento en el sector de nuestras importaciones aún con la certeza que tenemos que ha habido un sobrecosto en las importaciones, que ha habido un mal uso de esas divisas, bueno, ha tenido este comportamiento, está el comportamiento de Aladi, que ha sido muy variable, el año pasado cerró en 4.000 millones de dólares, el Sucre cerró en 1.364, con el CINME pudimos atender 1.713 millones de dólares y otros conceptos, Ocadivi, 8.628 millones de dólares. A esta altura ustedes se preguntarán qué son otros conceptos que se llevan la mitad de las importaciones de alimentos y bienes para la economía que supera con creces el sector público. Veamos qué son los otros conceptos. Adelante, por favor. Los otros conceptos son tarjetas de crédito y viajeros, remesas familiares y estudiantes, reglas seguros y casos especiales, inversión extranjera, líneas aéreas, pensiones, jubilaciones, deuda externa. Es decir, que estos conceptos han variado de una forma que indica que evidentemente han estado fuera de control. Que se han convertido en un elemento donde se hace un uso no adecuado de las divisas preferenciales, de las divisas a 6.30, de las divisas de Cadivi que no tienen que ver necesariamente con nuestras necesidades para el crecimiento y el equilibrio de la economía. Veamos, tarjetas de crédito y viajeros, en el 2005 se gastaban 885 millones de dólares, en el 2006 1.155 millones de dólares, en el 2007 5.000 millones de dólares, 2008 5.200 millones de dólares en tarjetas y viajeros, 2009 que fue un año donde creyó el precio del petróleo 3.600, 2010 2.043, 2011 2.700, 2012 3.500 y 2.013 5.175 solamente en tarjetas y viajeros. Nosotros debemos denunciar que aquí se han establecido mafias que han estado trabajando en contra de los intereses de la República, en cualquiera de los destinos donde acuden los viajeros venezolanos, sea en Panamá, sea en Miami, sea Ecuador, sea Europa, sea en Madrid. Hay personas que tienen un carterito y se compra el cupo Cadivi, se raspa el cupo Cadivi y aquí nos están raspando recursos a la Nación. Por supuesto no puede englobar que todo el que viaja está incluso en esos ilícitos, por supuesto que no, no lo estoy diciendo, no lo estamos afirmando, ninguno, solo lo estamos haciendo, pero obviamente aquí pasamos de 8.800 8.800 millones de dólares a 5.175 millones de dólares. El otro elemento en esos otros conceptos es las remesas, sobre todo las remesas familiares. Ustedes saben que ahorita está autorizado hasta 900 dólares por persona, es mucho y ese concepto bueno, ha venido aumentando, ha venido aumentando mil millones, 800, 1.190, 1.300, 1.607 millones de dólares. Las líneas aéreas se ha venido disparando, las líneas aéreas estaban en 273 millones de dólares. Y no es que nuestra población no viajaba en el 2005. Los venezolanos siempre han sido, han tenido la posibilidad de viajar y la van a seguir teniendo, pero aquí está pasando algo, 2.73, 367, 564 mil millones de dólares, 1.310, 1.200, 1.200, 1.217. ¿Qué pasa? Es que acá todo el mundo viene de otros países inclusive a comprar en Bolívar los pasajes aéreos y entonces se ha deformado y desnaturalizado lo que es un beneficio para los venezolanos, se ha convertido entonces en una forma de vida y por eso no se consiguen pasajes y por eso ha habido el problema que ha habido con los pasajes. El otro gran concepto es el de las remesas que ya lo mencioné, pensiones, jubilaciones, nosotros no tenemos ninguna novedad con eso porque son pensiones, jubilaciones ni con los estudiantes y la deuda externa, bueno, ya no se cancela más por aquí. De tal manera que ese elemento que nos está distorsionando y que está claramente identificado o cuantificado, se llama otros conceptos y ha llegado a la extraordinaria cifra de 8.633 millones de dólares. Es decir, aquí nos gastamos 8.633 millones de dólares raspando el cupo de viajeros, viajando, la remesa y otros conceptos como el de las líneas aéreas. Hay una tabla que resume el comportamiento de CADIVE y todas las asignaciones que era la primera tabla es esta. Esto, bueno, tiene la desventaja en la cantidad de números, por eso lo expliqué gráficamente, expliqué el comportamiento del sector público, expliqué el comportamiento del sector privado. Siempre hemos atendido, siempre, siempre hemos atendido para los que andan diciendo que nuestra economía está colapsada. No es verdad, nosotros el 2005 lo atendimos con 22.000 millones de dólares y hubo crecimiento. El 2006 28.000 millones, el 2007 8 fueron años extraordinarios en el tema del precio del petróleo. Aquí se combinan dos factores, nosotros en el mes de agosto del 2008 estábamos produciendo 3.300.000 barriles, el precio estaba a 140.000, se derrumbó el precio a 35.000 y tuvimos que recortar 364.000 barriles de petróleo. Es la condición para defender el precio. Pero en el peor año la orientación del gobierno revolucionario fue mantener las garantías sociales a nuestro pueblo, mantener el crecimiento económico y dispusimos de 32.000. O sea, el peor año porque aquí el precio estaba a 35.000, para que ustedes vean la fortaleza ¿qué hicimos nosotros? Lo que hemos hecho con nuestra nueva arquitectura financiera, tuvimos que usar fondos de otras fuentes de ahorro como el Fonden, y por eso hemos dicho nosotros tenemos ahora un sistema que nos complementa, y por eso en ninguna circunstancia, ni cuando el sabotaje petrolero, que fue la agresión económica más salvaje de la abogacía contra nuestro pueblo, dejamos pagar deuda externa, bueno, ni que nuestra economía colapsara, no pudieron hacer que colapsara. En 2010 volvimos a 39.000, 2011 43, 2012 44, aquí comienza un elemento de distorsión, aquí comienza un tema de guerra económica contra nosotros, y en el 2013, tan criticado por los medios y por los sectores que nos presionan para que los sigamos favoreciendo a ellos por sectores con divisas preferenciales, estuvimos sin embargo con 37.000 millones de dólares, nivel similar, bueno, un poco por debajo del 2010, muy por encima del 2009, 2006, 2005. Veamos, al sector privado, ya dijimos entonces cuánto el público, cuánto el privado, nos hemos mantenido en el rango, las importaciones, 15.000 millones, 21.000, 31.000, 37.000, 21.000, 28.000, 30.000, 30.000 y 23.000. Y lo que ha subido y le quita espacio a las importaciones es los otros conceptos. Ha pasado de 4.000, 5.000, 11.000, 9.000, 6.000, 4.000, 5.000, hasta 8.600. Aquí hemos identificado un problema. Aquí se está importando con sobrecosto y por eso se elimina Cadivi, por eso se crea el Centro Nacional de Comercio Exterior, por eso se crea la Corporación Venezolana de Comercio Exterior para que seamos nosotros los que digamos qué se importa con nuestras divisas preferenciales y no lo que quiera cualquier sector especulativo, además verificar qué se traen efectivamente y los otros conceptos que se han disparado. Eso se puede ver en detalle, aquí está lo que viene por Cadivi y por Aladi, era la gráfica que mostré anterior, Cadivi se ha mantenido en este nivel solo que han variado sus prioridades, se le ha venido restando la importación y se le ha venido subiendo a los otros conceptos. Entonces es un tema que nosotros tenemos que administrar para atender exactamente. Aquí la gran disyuntiva, la gran discusión es ¿le damos los dólares a los raspacupos o traemos los medicamentos? ¿le damos los dólares a los viajeros o traemos el alimento? ¿le damos los dólares a los que están especulando y sobrefacturando o nosotros traemos por la cooperación los bienes esenciales para el crecimiento de nuestra economía? Es decir, bienes de capital, maquinaria, repuesto para que se produzca, para que se produzca más en el país y se importe menos. Luego Aladi, como ya dijimos, llegó a estar a niveles muy, muy, muy por encima de lo requerido en este país. Es decir, evidentemente estos mecanismos los han vulnerado también y como son acuerdos que funcionan automáticamente, bueno, entonces por ahí han traído de todo. Y está el Sucre que, bueno, es incipiente pero que, sin embargo, son elementos a los que tenemos que ponerle la vista porque entre ambos hay 5.400, 5.500 millones de dólares. Luego están los mecanismos que llamamos complementarios. Mientras existió el CIDME, se pudieron entregar 3.600, 6.600, 8.000, fíjense la proporción, la mayoría a importaciones, es decir, que es un mecanismo que funciona para dar un espacio a importaciones que nosotros no consideramos prioritarias pero que, bueno, que se hacen en el país, es decir, se hacen con otra fuente de divisas y a otra tasa, por eso lo hacemos un sistema de bandas y el CICAT que, bueno, el año pasado y con las decisiones que tomamos sobre todo a partir del mes de octubre, noviembre, diciembre, pudimos atender 100 millones de dólares semanales y pudimos darle salida a 1.713 millones de dólares en importación. Esta tabla es importante para la comprensión, la difusión y, ¿por qué no? la discusión nacional, cómo se están utilizando nuestras divisas y cuál debería ser el criterio para jerarquizar el uso de estos recursos que son de todos los venezolanos. Bien, en función de eso, tema que, bueno, ya son decisiones, ya tenemos nuestro plan de divisas, nuestro presupuesto de divisas, como se conoce popularmente, pero que en la ley está como el plan general de divisas, se han entonces preservado, tenemos, el plan está hecho en base a un ingreso mínimo de 42.700 millones de dólares. Se han preservado el cumplimiento de todas nuestras obligaciones de deuda externa, por supuesto, los cumplimientos de todas las operaciones que hace el Banco Central, es lo que llamamos el renglón de operaciones financieras. Y en la parte de ya el funcionamiento de la economía, se han preservado los recursos para que, de acuerdo al histórico, el sector público funcione, funcione bien y le vamos a pedir, así como estamos pidiendo a los privados, al sector público le estamos pidiendo cuentas de su desempeño, porque damos un proceso de rectificación, reanimación, reactivación de empresas del sector público que así lo requieren y se indica con las responsabilidades que tienen en los 11 motores y para el sector privado se ha preservado el nivel de reservas y de divisas suficientes para que de acuerdo al plan de importaciones se puedan satisfacer todas las necesidades del país. Cuando yo hablo del plan de importaciones estoy hablando de este trabajo, no lo voy a exponer aquí, pero en este trabajo por sectores los ministerios de alimentación, agricultura, comercio, industria, ciencia y tecnología, los elementos fundamentales de la economía, salud, muy importante salud, que hicimos super priorizarlo por los problemas que se han podido estar generando, han estado estableciendo, o sea, los sectores que exportan un plan de cuánto necesitan el sector por cada trimestre. Y aquí está, y por eso el Centro Nacional y la Corporación Nacional de Comercio Exterior tienen las instrucciones, esto es lo que vamos a traer a nosotros en nuestro plan de importaciones. Esta es nuestra guía. Esas son las divisas que tenemos y cómo lo vamos a usar y esta es la guía de cómo las vamos a emplear en las importaciones. Un tema importante entonces, en este esquema, en este presupuesto, el SICAT, hemos hablado y hablé al principio de la exposición introductoria de que vamos a tener un sistema, un nuevo sistema cambiario con bandas. El SICAT se va a fortalecer. Nosotros hasta ahora hemos estado ofertando 100 millones de dólares semanales en el SICAT con este plan general de divisas y las operaciones que estamos haciendo que ya lo tenemos disponible, el SICAT va a ofertar 220 millones de dólares cada semana. Esos son los niveles que había cuando el SICME. 220 millones de dólares cada semana y el SICAT pasa a ser administrado por el Centro Nacional de Comercio Exterior. La tasa sigue atendiendo a un mecanismo de subasta pero la administración la hace el Centro Nacional de Comercio Exterior. Eso quiere decir que un sector de la economía o un requiriente de divisas que acude al SICAT puede acudir. Ya no tiene la limitación que tenía antes el SICAT sino que puede acudir de manera constante hasta satisfacer las necesidades que han sido identificadas a este mecanismo. Puede seguir acudiendo. Antes, el año pasado, el que obtenía dólares el SICAT en una semana ya no podía en la otra. No, ahora puede en una, en dos, en tres, en cuatro, en las 52 semanas del año lo puede hacer porque es un sistema que se ha fortalecido, es un sistema que va a manejar más de 11.400 millones de dólares y por eso un sistema complementario. ¿Va a tener otra tasa? Sí, porque van a ir por el SICAT elementos que consideramos nosotros que no deben estar a nuestra tasa preferencial. Que además de PDVSA, además del Banco Central, PDVSA, el sector minero, el sector turismo, otros sectores van a poder colocar sus dólares en el SICAT para recibir bolívaras hasta esa SICAT. Sí, van a poder ofertar sus dólares ahí y va a ser una manera y por eso hemos dicho a los sectores económicos nacionales que no se dejen estafar por el mercado paralelo, que no se dejen robar por un sector especulativo antinacional. A ese sector especulativo antinacional nosotros lo vamos a atacar con todo el peso de la ley y con el origen porque nosotros comenzamos siendo revisando las cosas en casa. Es decir, denunciamos como así fue que las divisas por Cadivi fueron mal utilizadas, fueron desviadas y fueron sobrefacturadas y esta es nuestra respuesta. Centro Nacional de Comercio Exterior, eliminación de Cadivi, cambiar los sistemas, cambiar los métodos y un presupuesto. Bien, entonces ya nosotros ahí sabemos que una fuente del paralelo está atacándose de manera contundente. Ahora, la otra fuente son los actores privados que están alimentando el paralelo y nosotros podemos intuir quiénes son porque no es verdad que anda un obrero o un estudiante o un ama de casa con un camión de dólares o un camión de bolívares jugando al mercado negro. No, ahora va a ser fácil y lo vamos a golpear también y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que él va a ser inflexible porque se trata de defender los intereses de la patria toda. Entonces, este es un anuncio muy importante para los señores de los medios y a todo el pueblo pero para que los medios por favor nos ayuden a informar del pueblo el sistema complementario del SICAT se fortalecerá tendrá ahora disponible 220 millones de dólares cada semana de manera regular como lo prometimos e indicamos al país en el mes de octubre del año 2013 dijimos que iba a ser toda la semana y toda la semana fueron pasara lo que pasara todas las semanas fueron cuando decidimos eso porque tenemos el dinero para hacerlo son 11.400 millones de dólares vamos a hacer un cambio ya en el elemento que nos está perturbando que son los otros conceptos por eso quería mostrar que los otros conceptos que están demandando gastan se llevan 8.600 millones de dólares es algo que no se justifica por la vía de nuestra divisa preferencial todo el mundo tiene derecho en este país a viajar todo el mundo tiene derecho a utilizar sus instrumentos financieros como bien pueda todo en el marco de la ley lo que nosotros decimos es no estamos en posibilidad de darle una tasa preferencial para que viaje entonces los sectores que voy a mencionar van van por tasa CICAT no quiero equivocarme aquí primero que de nuestras divisas sean CICAT o no nosotros vamos a bajar ese monto de 8.600 millones de dólares a 5.000 millones de dólares es lo que vamos a disponer de nuestras divisas 5.000 millones de dólares es un monto bárbaro póngame por favor la lámina de de mesa lámina en físico y por favor proyécteme lo de los otros conceptos la de los otros bueno ahí se puede ver 8.600 millones de dólares que son otros conceptos lo vamos a pasar a 5.000 tarjetas de crédito y viajeros pasan a tasa CICAT efectivo para los viajeros a tasa CICAT líneas aéreas a tasa CICAT con una acción que vamos a hacer de conjunto con el INAC para que ese incluso sea un beneficio solo para los residentes en el territorio nacional no que vengan de otro país a comprar en Bolívar a tasa CICAT los pasajes no que los compren en dólares remesas familiares a tasa CICAT que queda con nuestras divisas preferenciales porque adivin los estudiantes por supuesto nuestros muchachos están afuera están estudiando se están formando las pensiones y jubilaciones consulares y diplomáticos que es actividad del Estado los reaseguros aquí hay un error pasan a tasa CICAT los casos especiales que la mayoría de las veces son casos de salud se mantienen a tasa académica por supuesto la inversión extranjera y otros a tasa CICAT inmediatamente se quedan a preguntar cómo se administra esto qué hacemos cómo es entonces el Centro Nacional de Comercio Exterior va a emitir y por eso están los dos ministros acá porque está el ministro de Finanzas el manejo de la banca y está nuestro compañero presidente del Centro de Comercio Exterior van a emitir las providencias en horas atendiendo por supuesto que todos los casos especiales que hay gente que está afuera que esto que lo otro bueno todo eso por eso es parte del estudio pero esto es una decisión firme se va a seguir otorgando divisas para eso las tenemos tenemos 11.400 millones de dólares en el presupuesto para atender esto sólo que de esos 11.400 millones de dólares vamos a tomar 5.000 para atender estos conceptos y a una tasa CICAT los otros 6.400 de los 11.400 es para satisfacer necesidades de la economía que no están en nuestras prioridades pero que sin embargo van a tener un espacio en el CICAT entonces el CICAT se complementa con el CDIB y CDIB se complementa con el CICAT son unos sistemas complementarios que nos va prefigurando lo que dijimos desde que comenzamos a hacer este conjunto de anuncios con el presidente Nicolás Maduro vamos a un nuevo sistema cambiario un sistema de bandas yo quiero que por favor todo el país aprecie y tome en consideración que hemos estado trabajando de manera científica políticamente correcta de acuerdo a las orientaciones este es un gobierno del pueblo este es un gobierno de toda la nación hemos tratado de atender los requerimientos de nuestro sector productivo nacional la satisfacción de nuestras necesidades reales los que padecen enfermedades los medicamentos los alimentos que lamentablemente no producimos todavía en el país el sector industrial los repuestos lo que han pedido los gremios lo que han pedido nuestras industrias básicas todo eso lo hemos recogido no somos oídos sordos este gobierno ha demostrado que se ha reunido con todos los sectores eso sí el control de la economía la tiene lo tiene el estado y sobre todo lo que tiene que ver con nuestras propias divisas entonces estamos entregando ya hemos entregado y se está operativizando para nuestro centro nacional de comercio exterior este plan general de divisas para nuestra corporación nacional de comercio exterior el plan nacional de importaciones para el público nuestros usuarios bueno los que necesitan dólares para distintas actividades esta alternativa del SICAT que es un esfuerzo importante porque hasta ahora aquí en el SICAT 11.400 millones de dólares nuestros porque lo del turismo está incipiente y lo de los privados se verá cómo se causa en la medida que se publique la nueva ley para el tema cambiario se despenalice esto que va a ser muy pronto ya la tenemos lista ayer estuvimos viendo algunos elementos con el presidente Nicolás Maduro estos son elementos que están orientados como dije al principio a los grandes equilibrios de nuestra economía necesarios para construir en paralelo y sin perder un minuto el nuevo orden económico en paralelo a esto vamos a anunciar muy pronto las políticas específicas para los 11 motores de nuestra economía en materia petrolera tenemos bastante avance hemos hablado bastante con nuestro sector privado con EXO tenemos la faja petrolífera como un área de desarrollo especial nuestra zona económica nuestro plan la industria petroquímica ha tenido un avance extraordinario tenemos una ley que permite que otros sectores participen en el desarrollo tenemos como una prioridad el plan y una fecha para ello en el mes de febrero el primero vamos a presentar a la nación el plan de desarrollo agrícola un motor fundamental porque tiene que ver con la soberanía alimentaria y la satisfacción de nuestras necesidades del pueblo es comida es alimento fíjense nosotros nosotros hemos estado subsidiando la producción de leche en Huachique hicimos con un experimento en vez de estar trayendo quemando divisas nuestras para traer leche de afuera no aquí hay todas las condiciones para producir igual en lácteos en los Andes es decir hemos estado ensayando algunos mecanismos que han demostrado su pertinencia y que los vamos a usar pero necesitamos que la ley de precios justos y la superintendencia determinen exactamente la estructura de costo a nivel de productor porque nosotros sabemos que a nivel de distribución y mercado están instaladas mafias que muchas veces imponen un precio independientemente del esfuerzo que haga el productor si no pregúnteselo a cualquier campesino cualquier campesino que pone su producto en la primera eslabón de la intermediación y resulta en las grandes centros de distribución un precio que es mil veces más de lo que recibe el productor entonces vamos a atender eso y para eso es la ley de precios justos el sector industrial es muy importante ahí tenemos un gran peso las empresas del Estado por eso nos vamos a imponer tareas específicas con nuestras empresas públicas de producción de acero de aluminio bauzita minerales pellas bueno todo eso el sector transformador el sector de construcción que con la gran misión bueno tenemos una herramienta fundamental para avanzar en el sostenimiento de este sector que en el PIB tiene un tremendo peso el sector telecomunicaciones el sector textil por el empleo que causa y que genera es muy importante sostenerlo el sector de minería no solamente es oro es bauzita es hierro es níquel es todos los elementos de la minería es decir la próxima acción que vamos a anunciar que el presidente va a anunciar es este plan de los 11 motores en lo cual yo reitero el llamado del presidente Nicolás Maduro a todo el país a la clase obrera a la clase productiva a los trabajadores nosotros vamos a establecer bajo nuestro propio esquema de desarrollo y no se lo hemos ocultado a nadie orientados hacia el socialismo vamos a establecer un plan para fortalecer nuestro sector productor interno no tiene sentido hay una burguesía parasitaria especuladora importadora que ha venido incluso sobreponiéndose y desplazando a un sector productivo nacional que es muy importante para todos nosotros y que siempre ha estado contemplado en nuestros planes de manera tal que estos son nuestros anuncios el centro nacional de comercio exterior emitirá en las próximas horas las providencias necesarias así es que por favor ahorita yo sé que todos tienen cómo va a ser la tarjeta cómo es la cosa no no es muy importante aclarar eso gracias gracias el sistema bueno aunque ahorita van a preguntar de todas maneras no no digas eso que tú eres invitada permanente si ya ya vamos a hablar un poco el CICAT es un sistema que establece su tasa mediante un mecanismo de subasta eso no quiere decir que todos los sectores que se vayan a atender bajo la tasa CICAT tengan que ir a subasta ojo no va a estar un viajero subastando nada ¿no? sino que de la subasta que se produce entre los sectores que pueden empujar en una subasta queda una tasa que se utilizaría de referencia y allí comenzamos a construir las bandas y una vez que decimos por ejemplo los viajeros la remesa las compras por internet lo que va en efectivo para el viaje todo eso que salga la providencia él va a tener directo su monto solo que después con el banco él tiene que liquidar eso a tasa CICAT se va a establecer en la providencia unos límites que estamos revisando porque eso tiene que ver con los destinos con el tiempo las necesidades bueno todo eso es algo que ya es materia del centro nacional y que Fleming el presidente Alejandro Fleming bueno tiene un manejo exacto del tema ya hay muchos documentos sobre ese asunto pero bueno corresponde el centro nacional va a hacer esa providencia y nuestro ministro de economía y finanzas y responsable del funcionamiento de la banca va a garantizar como ya lo estamos haciendo que todas esas operaciones transcurran sin ningún trauma para nadie pero ya nosotros no podemos nosotros tenemos y no es un tema solamente de recursos sino que es un tema de el país que estamos construyendo no podemos escamotearle o que hay una competencia entre medicina para los tratamientos oncológicos contra el cáncer y un cupo de un viajero que está donde sea esté donde esté no puede ser no puede ser o que cualquier sector que esté usando las divisas de una manera que consideramos que no es la prioridad bueno para eso somos gobierno nuestras prioridades son esas nuestro plan es ese los intereses que defendemos es el de todo el pueblo a través del centro nacional igualmente ya con la decisión y el anuncio del presidente ha asumido Cade todos sus mecanismos tiene un conjunto de propuestas para manejar todos los temas de los procedimientos que están ahí bueno ejercer el control previo el control posterior ya se ha venido trabajando con el sector importador y el mejor insumo es el plan nacional de importaciones porque si no está en el plan no va a por que si no es los alimentos si no son las máquinas si no son los bienes de capital si no es una turbina si no es un motor si no es algo que necesita un central azucarero o algo que necesitan fábrica de bloques si no es alimento que no producimos ese tipo de elementos si no son los químicos para la actividad industrial o la actividad agrícola si no es lo que está en ese plan de importaciones va para el CICAT nosotros no vamos aquí todo el mundo tiene derecho a tener el patrón de consumo que quiera pero bueno entonces hay un método donde un sistema complementario donde eso tendrá salida y estamos hablando con los sectores también por ahí salió nosotros emitimos una resolución del tema de los vehículos donde se permite bueno quiere traer un vehículo y tiene los dólares tráiganlo igual algún sector que tiene un nicho de mercado un sector industrial bueno entonces se va a despenalizar la ley de ilícitos cambiarios para que entonces pueda traerlo y ofertar sus propios dólares porque él siente la necesidad de traer un producto al país bueno perfecto entonces lo hace por ese sistema complementario y por eso estas decisiones van a venir en cascada todas solo que la parte básica era el plan general de divisas y el plan de importaciones así podemos decir que estamos listos para lo que será todo el año sino a este plan la vicepresidencia económica directamente con todos los ministros del área económica nos reunimos todos los lunes todos los miércoles nos vamos a reunir para ver el centro nacional de comercio exterior y todos los viernes para ver los temas de producción abastecimiento todas las semanas reunidos con el presidente consultas de horas día a día al momento porque esto es una batalla y para eso contamos con un grupo extraordinario de compañeros en los ministerios viceministerios en la conducción del presidente Nicolás Maduro para eso somos un gobierno revolucionario y hemos estado en una etapa de reorganizar nuestro gobierno justamente para bueno afrontar con éxito todos los problemas que no los evadimos sabemos que los tenemos pero que vamos a recomponer los equilibrios en el marco de una orientación que es claramente socialista y que está reflejada en nuestro plan de la patria entonces esa es la información que tenemos para ustedes me imagino que ya está rodando porque ustedes de una vez van diciendo así es que a partir de este momento estamos listos para responder algunas preguntas en el ámbito de lo que hemos conversado les ruego que esta es una una rueda de prensa convocada para hablar de estos temas que sé que hay preguntas petroleras que las puedo responder después pero vamos con los ministros por favor y en atención también a la presencia de los compañeros a concentrarnos las preguntas en este sentido muchas gracias iniciamos la sesión de preguntas y respuestas con Liz Flores de Benevisión Buenas tardes Ministro quisiera precisar a partir de cuando las personas que vayan a viajar al exterior pueden acudir a través del CICAT para obtener las respectivas aprobaciones si puede aclarar para que le quede bien claro a todos nuestros televidentes si va a haber alguna modificación de los cupos que ya están establecidos tanto para dólares efectivos también como para los dólares de viajeros quiero saber si esos cupos se van a mantener o se van a modificar que va a pasar también con el cupo electrónico y sobre todo precisar a partir de cuando se normalizará o se restituirá la entrega de dólares a través de los nuevos mecanismos que usted acaba de anunciar también está pendiente lo del registro de los importadores para el sector empresarial quisiera que le informara porque es una constante pregunta que siempre hacen cuando se va a restablecer todo lo que tiene que ver con las importaciones cómo va a ser ese mecanismo usted hablaba de un control previo y un control posterior cómo va se va a agilizar ese proceso para que la economía pueda seguir su funcionamiento normal en el primer los primeros meses de este año gracias bueno quiero reiterar el concepto de estos sectores que hemos anunciado que van por el CICAD no quiere decir que tienen que ir al CICAD el CICAD no es un edificio no es un sitio donde la gente va va a estar administrado por el Centro Nacional de Comercio Exterior pero el CICAD lo que se convierte es en la banda superior de un nuevo sistema cambiario y entonces van a existir las subastas entre los sectores que hacen la puja para subastar eso va a marcar una tasa y a esa tasa que por supuesto se informará permanentemente diariamente como vaya variando entonces se liquidan la palabra exacta las operaciones cuando alguien pasa una tarjeta o lo que sea eso en un monto que hemos estimado de 5 mil millones de dólares es muchísimo dinero vuelvo a decir solo que estábamos en 8 mil 600 millones de dólares lo cual nos parece un exabrusto cuando es mucho más que lo que consume el sector público es la mitad de las importaciones del país esto no puede convertirse en un país que utilice las divisas que son preferenciales para para viajar con el perdón y no me voy a meter en ese tema pero para eso no son nuestras divisas preferenciales se va a atender porque las divisas del SICAT que están ahí contempladas en 11 mil 400 millones de dólares lo sigue poniendo el Estado a partir que se emita la nueva ley que despenalice el tema de las operaciones cambiarias por los privados entonces comenzaremos a llevar la cuenta de cuántos los privados van a ir y el SICAT va a crecer va a crecer porque va a ser un nuevo espacio que va a ir alimentando eso de todas maneras creemos que 11 mil 400 millones de dólares es bastante es bastante para atender cualquiera de los requerimientos que se están haciendo ahí luego los montos por eso hablaba de la providencia la providencia dirá exactamente lo estamos finiquitando porque estamos teniendo todo el cuidado y estamos tomando referencias de otros países hay otros países donde por ejemplo el monto de remesas no sobrepasa los 300 dólares pero bueno esos son otros países vamos a ver nuestra realidad nuestras masas de migraciones los montos en las tarjetas los destinos los días de duración bueno ya veremos por eso que somos muy claros en decir que los estudiantes los pensionados los casos especiales las jubilaciones todo eso está protegido con Cadivis o sea a tasa Cadivis las Cadivis no existen disculpe que use ese término a tasa preferencial va a estar administrado todo por el centro nacional de comercio exterior el registro de proveedores es un trabajo algo porque se está depurando se está depurando pero aquí tenemos una guía ahora muy importante en el plan de importaciones ya estableciéndose a nivel de los ministros responsables de cada sector el plan de importaciones y aquí me quedan una cantidad de proveedores fuera de este plan bueno porque no me interesa lo que me proveen tiene que estar adoptado el plan para usar nuestras divisas nuevamente cuando nosotros emitamos la nueva ley si alguien quiere traer cualquier tema que no voy a decir aquí que sea exquisito o no sino cualquier otro asunto que no esté en este plan trae sus dólares y trae su producto y lo vende y tendrá su mercado y lo que sea pues no pero esto va a marcar mucho va a completar el trabajo que el centro nacional y la corporación están haciendo de nuestros proveedores de los proveedores que tienen acceso a las divisas recuerden que hay una comisión presidencial que está investigando todo lo que ahí pasó nosotros tenemos unos criterios también donde estamos revisando es fácil revisarlo poniendo estos criterios rápidamente se depura el registro y bueno lo anunciaremos y lo diremos como van a ser los sectores los sectores que tú mencionaste los de la economía nacional no tienen nada que temer en este sentido los sectores que están produciendo tienen que atender los llamados que está haciendo el gobierno nacional y ponerse a trabajar con nosotros y ponerse bajo la dirección de este plan que contempla todo eso en este plan de importaciones no es el Estado el que está hegemonizando todas las actividades porque no hemos dicho que hay un espacio para los privados pero si hay una rectoría importante y por eso el plan de importaciones que se va a anunciar en otro espacio en otro momento ahorita no creemos que es oportuno esto es solo resumen tiene más de 70 páginas no voy a usar el tiempo para esto sino para transmitir esto los controles previos y los posteriores los previos el centro nacional o sectores ha venido firmando ya los acuerdos los contratos la fianza de fiel cumplimiento bueno tiene que responderse porque lo que la ley si va a hacer es muy severa es que aquel que defraude a la nación aquel que defraude la confianza y los mecanismos establecidos que defraude la ley va a tener toda la severidad del estado y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro porque ese es un tema que tiene que ver con la corrupción ese es un tema que tiene que ver con una posición antinacional tiene que ver con una posición contra toda la sociedad nosotros cuando algún sector firma el documento de compromiso con el centro nacional comienzo exterior está obligado por ley está obligado contractualmente y tiene amplias facultades todos los mecanismos de fiscalización que existen para tomar las medidas adecuadas en ese sentido entonces el sector productivo de verdad no debe temer el llamado es al contrario que se hace que acá vamos a trabajar las necesidades vamos a trabajar los requerimientos y yo reitero lo que dice el presidente Nicolás Maduro nosotros no aceptamos presiones de nadie hay sectores que muchas veces usan los medios de comunicación para tratar de poner contra la pared este gobierno bolivariano no conocen al gobierno o no aprenden la lección nosotros pasamos golpe de estado pasamos sabotaje petrolero hemos pasado 10.000 circunstancias y hoy día estamos mucho más fuertes mucho más fuertes desde el punto de vista de la nueva institucionalidad revolucionaria para hacerle frente a cualquier problema por eso nuestro llamado es a construir juntos los equilibrios a activar y desplegar el orden económico y a trabajar por nuestra patria por nuestro país gracias por Telesur Madeleine García hola ministros como están bueno hay una gran preocupación con el tema de la reposición de los inventarios en electrodomésticos en alimentos puntuales como va eso allí lo otro es una vez que bueno se asignen las divisas como van a controlar aquellos importadores para que para evitar la especulación como ustedes demostraron el año pasado y finalmente revisando ahorita las redes sociales aparece que sus anuncios son una devaluación disfrazada que piensa frente a eso gracias mira el tema de la reposición de los inventarios se está trabajando desde que el mismo 6 de noviembre comenzamos con nuestra ofensiva y lamentablemente en algunos casos hemos encontrado reincidencias y se está actuando sobre esos sectores pero en la mayoría de los casos en los sectores que están dedicados a una actividad lícita de comercio estamos trabajando de conjunto para reponer inventarios se han suscrito acuerdos se han llegado a compromisos para que a nuestro país no le falten los bienes esenciales y hemos tenido experiencia con distintas grandes empresas ya acuerdos conversaciones para que eso camine nosotros no tenemos problema alguno con ello siempre y cuando estén ajustados a lo que nosotros pensamos debe ser una actitud correcta y transparente que establezca márgenes justos de los precios y las ganancias por eso digo que los sectores que están vinculados de manera real y honesta al trabajo y a la actividad económica en el país no tienen nada que temer aquí muy por el contrario lo veo como una tremenda oportunidad de que hemos puesto reglas claras de cómo van a ser las cosas y a partir de ahí lo que tenemos es que desarrollar juntos este plan cómo ponerle coto el tema de la especulación es una de las grandes tareas que tenemos porque como hemos podido observar y ha denunciado el presidente Nicolás Maduro hay una estructura de costos precios que está distorsionada no tiene nada que ver con indicadores reales de la economía en algunos casos dicen atarse al mercado paralelo lo confiesan pero han recibido dólares preferenciales entonces es un tema que hay que determinar porque es sencillamente un fraude el fisco por eso es muy importante la ley que se va a promulgar en cuestión de horas sobre la ley de precios justos y la creación de la superintendencia porque tiene amplias competencias fiscalizadoras y amplias incompetencias sancionatorias para actuar sobre esos sectores que han guiado por el tema de la ganancia fácil y un sentimiento muy egoísta antinacional están y pretenden escamotear y diluir lo que es la protección social de nuestro pueblo a través del conjunto de ajustes salariales y todas las condiciones que ha creado el gobierno revolucionario del presidente entonces la especulación es un tema que vamos a combatir con la ley y con todo el pueblo y por eso el llamado a que todo el pueblo se incorpore a la lucha contra la especulación porque el especulador sea precojo o no es un enemigo de la patria y el especulador es un agente que trabaja contra la sociedad y en esos términos está en el campo de nuestros enemigos más acérrimos y nosotros los vamos a combatir y se especula con la divisa y se especula con los bienes esenciales de la población y es una actividad a la cual hay que tener conciencia que nos hace mucho daño y que nosotros estamos empeñados en defender a nuestro pueblo por la vía del ahorro por la vía de recoger la liquidez por la vía de los controles por la vía de restablecer el funcionamiento normal de la economía en base a hecho objetivo este tema que hemos avanzado y hemos decidido con las tasas con las que vamos a manejar los distintos productos que se importan es una partida un punto de partida extraordinario para la superintendencia que se va a crear con la ley de precios justos porque a partir de ahí vamos a reconstruir todo y hemos ido detectando los elementos que están entre el productor y el usuario final elementos del mercado elementos especulativos de la cadena de distribución bueno que habrá que atender y que habrá actuar para evitar que sigan imponiéndole al pueblo una agenda que es diametralmente opuesta a la de la revolución bolivariana mire yo no voy a caer en el debate este que existe una devolución o no nosotros no vamos a acceder a chantaje alguno el enemigo el enemigo de esta patria y lo que les gusta hacer ejercicios de guerra desde fuera de nuestro país andan con esa matriz bueno desde el primero de enero del año 2013 nosotros hemos demostrado una posición firme en que vamos a mantener una tasa preferencial para buena parte más del 70% más del 80% de los insumos los productos o los servicios que requiere el país pero hay cosas como lo que acabo de decir hay mecanismos hay sistemas que han sido vulnerados que están fuera de control y que nosotros y por eso pedimos comprensión a todo nuestro pueblo y que se abra la discusión vamos a abrirla de qué se trata de medicinas o de cupo viajero de medicinas de alimentos o raspar la tarjeta o de las mafias que especulan y roban o de de las necesidades reales del pueblo y venía la discusión esto no es una evolución esto es un sistema cambiario distinto que tiene bandas y el Estado sigue utilizando su tasa preferencial y la capacidad que tenemos de ingresar divisas a la Nación para atender el 80% de las necesidades reales de este país y enfocados a este lo que hemos identificado en nuestro plan de importaciones como son las necesidades que se atienden tanto al sector público como al sector privado es la economía real es la economía que queremos no es una economía especulativa ni una economía divorciada de la realidad de nuestro país gracias por el diario Ciudad Caracas Fabiana Aguilar buenas tardes ministro mi pregunta es si podía explicar un poco más sobre el sistema de bandas del CICAT y la tasa para los viajeros se va a mantener fija o va a variar de acuerdo a las subastas en el año gracias mira y vuelvo explicando no es un sistema de bandas en el CICAT es un sistema un nuevo sistema de cambiario que va a tener bandas tenemos nuestra tasa preferencial es más cada una banda y la tasa que se va a ir fijando por el CICAT otra y esa variación de la banda superior digamos va a ir fluctuando va a ir atendiendo a la subasta esa subasta también atiende a principios lógico en el marco de la economía esto es un trabajo técnico que está atrás que tiene que ver con cuánto debería estar esa banda en términos del manejo correcto de nuestra economía porque no vamos a atender ninguna banda basado en nada paralelo o ilegal ni nada de eso no es nuestra intención sino que vamos a buscar los equilibrios por eso se habla de equilibrio y en la vicepresidencia económica y en trabajo estrecho con el banco central hay suficiente capacidad para ir estableciendo esos equilibrios nosotros hemos consultado con muchos economistas especialistas en la materia no los voy a mencionar ellos saben quiénes son todo el mundo coincide en que ningún elemento de nuestra economía justifica que exista ese ataque contra nuestra moneda ese mercado paralelo la única explicación que eso tiene es un ataque político contra nuestra economía que ha tenido la idea la intención de pretenden desmoronar que nuestra revolución se diluya por una tasa cambiar eso no va a suceder la revolución está hecha a prueba de 100.000 circunstancias yo debo recordar que uno de los momentos de mayor avance en nuestra revolución fue el año 2003 una vez derrotado el sabotaje petrolero estábamos solamente vendiendo 23.000 barriles de petróleo o sea fue un golpe certero a nuestro corazón económico a nuestra industria petrolera hoy día y como mostré en esa serie estamos en unas condiciones absolutamente distintas de una profunda fortaleza lo que tenemos que administrar nos viene tenemos que hacer un conjunto de decisiones que le hemos tomado que algunos agentes no le gusten estas decisiones o no que usan grandes medios o que usan algunos sectores de las redes bueno que se abra el debate lo que solo nos interesa es que todo el pueblo honesto todo el pueblo trabajador todo el ama de casa de la posición política que sea esté ahí que vaya a comprar un producto y tenga acceso a él entiende estas medidas y nosotros creemos que son correctas son justas y las vamos a defender y aprovecho tu llamado para hacer un llamado al pueblo a los trabajadores a movilizarnos en defensa de nuestra economía porque estas decisiones para eso es un gobierno ¿no? para tomar decisiones solo que este gobierno toma decisiones apegados exactamente a lo que son los intereses de nuestro pueblo de nuestra revolución y atendiendo por eso quería empezar por allí nosotros vamos a obtener los equilibrios necesarios para ir transformando ir a un nuevo orden económico que como el presidente Nicolás Maduro anunció será la prioridad de la revolución bolivariana la economía será la prioridad nosotros trabajamos nosotros trabajamos mucho trabajamos mucho todos los años de la revolución buscando los equilibrios políticos sociales necesarios ya la ya la ya la la bueno quiero agradecer un saludo al presidente Maduro estamos aquí cumpliendo lo que habíamos discutido ayer con él yo quiero decir de manera muy clara y responsable que el jefe de nuestra economía es el presidente de la república es el jefe de la hacienda pública es el jefe de nuestra revolución es el jefe de nuestro gobierno y nosotros estamos haciendo el esfuerzo todos los compañeros todos los que están aquí tienen amplio desempeño desempeño para trabajar para el pueblo con honestidad con compromiso y clarificar explicar el pueblo nosotros no le tememos la discusión entonces decía bienvenida la discusión vamos a discutir vamos a discutir sobre estas medidas vamos a que todos los sectores nos acompañen en esto porque nuestro objetivo último principal el primero y el de siempre es luchar por el engrandecimiento de nuestra patria y decía entonces que nosotros la revolución bolivariana trabajó muy duro comandante Chávez trabajó muy duro para restablecer los equilibrios económicos este país es otro es profundamente democrático y participativo inclusive los equilibrios sociales aquí se acabó la exclusión aquí el pueblo ahora es el que manda nosotros obedecemos y ha creado las condiciones en cuanto a nuestra situación social para ahora ir a avanzar duro como lo vamos a hacer en el tema económico del nuevo o de económico el socialismo lo primero que tiene que establecer es lo que llaman los teóricos un equilibrio espiritual armónico nuestro país ha cambiado su equilibrio espiritual estamos listos para el socialismo ahora vamos con la economía a darle una base material para que ese socialismo se reproduzca y avance listo por venezolana de televisión Verónica Chacón buenas tardes ministro quisiera preguntar porque no me quedó claro por ejemplo lo de los cupos electrónicos de qué manera o sea a partir de cuándo van a ser activados y bajo qué tasa sabemos ya que va a ser la tasa CICAT pero a partir de qué momento se serán activados cuando comienza a funcionar el centro nacional como tal de comercio exterior es decir aquellas personas que ya tengan que ya le hayan dado sus cupos viajeros tanto en efectivos como por la tarjeta de crédito viajan a esa tasa o por la providencia puede que cuando venga se le haga algún tipo de recargo por no formar parte digamos de las prioridades del estado nacional y usted decía que con todas estas políticas se espera un crecimiento de un 4% al final de la economía ¿cuánto considera que puede crecer las importaciones con este plan nacional que he explicado al día de hoy? Gracias no, mira hay un principio de nuestra constitución o sea este tipo de decisiones medidas no son retroactivas para nada se activan una vez que se publique la providencia que sería como que el instrumento ya oficial que oficializa todo esto entonces que nadie vaya a entrar ahora en nerviosismo ni nada no eso a raíz de que se publique la providencia ya el que vaya a viajar sabe que a tener se hará sus cálculos sus economías y bueno veamos como evoluciona esto nosotros creemos que va a estar para bien el centro nacional de comercio exterior desde que se publicó la ley comenzó a trabajar y existe y el ministro conveniero Fleming está despachando desde el edificio y está allá y si van allá y quieren hablar con él ahí lo van a encontrar y toda la y toda la Fleming es un tremendo trabajador estamos trabajando muchísimo acá y todos los procesos aquí no va a haber sorpresa nada que deje a la gente descolocada se va a ir informando debidamente y existirán los mecanismos y tienen la autorización del presidente para interrelacionar con todos los sectores que asisten asistían a Calibia ahora asisten al centro nacional y es una continuidad pues es un solo gobierno el plan de importaciones que está definido acá bueno fue un insumo para los distintos escenarios del presupuesto de divisa no voy a decir no voy a decir el monto que está acá porque bueno así como no voy a dar el detalle de los montos de cada renglón si vemos que después es necesario lo damos pero por eso mencionaba más de 42 mil millones de dólares para el funcionamiento de nuestra economía creo que es muchísimo más de 11 mil millones de dólares para el funcionamiento del sistema complementario y el resto es para atender a nuestros requerimientos de importación del funcionamiento de la economía solo que serán optimizados optimizados lo que estamos haciendo es una optimización una sinceración y poniendo las cosas en su justo lugar bajo el concepto de para que son las divisas de todos los venezolanos bien ¿quién más está por ahí? última pregunta por el diario El Universal Víctor Salmerón para que no diga San Verón bueno buenos días ministro calma bien quería preguntarle primero si podríamos precisar alguna cifra usted ha hablado de 42 mil millones de dólares para todos los requerimientos de la economía dentro de esos 42 entran los 11 mil cuatrocientos que van por SICAT entonces podríamos hablar que por Cadivi serían unos 30 mil millones de dólares que se estarían entregando este año por 6.30 puede parecer sí, fíjate ahí el tema es que con esos 42 estamos atendiendo los requerimientos en los sectores en los sectores de importación pero a dos tasas distintas he hablado de que el sector que hablé ahorita los viajeros cupos remesas van a tener un tope de 5 mil entonces fácil es deducir que tengo 6 mil 400 millones de dólares más para atender los sectores productivos pero fíjate que uno de los problemas que estamos resolviendo aquí Víctor es que ahí tengo una tabla donde está lo de Cadivi que solo se estaban dejando la distorsión fue tanto con el tema de los otros conceptos y las importaciones que estaban quedando para importaciones solo 15 mil millones de dólares eso es un tema que no está bien porque se está usando ahí lo tiene se está usando Cadivi se está usando Cadivi fueron 24 mil millones de dólares del año pasado solo 15 mil para temas que digamos bueno ya hay sobreprecio porque nosotros lo hemos denunciado ya hay doble facturación pero bueno eran 15 mil millones de dólares y 8 mil la mitad para viajeros entonces lo que estamos diciendo esos viajeros pasan reducidos a 5 mil para el para el SICAT y queda para la economía queda el monto que resta en el tema para Cadivi 6 mil 400 del SICAT y todo lo que venga por Aladi y por Sucres todo eso va para el tema de la economía ahora y esa cifra sería suficiente para cubrir lo que el sector privado ha hablado de un atraso que ellos calculan alrededor de 10 mil millones de dólares de solicitudes que están represadas bueno ustedes tienen pensado cubrir también ese atraso tú me estás tocando un tema que es bien bueno que lo toques ahora que es lo que los sectores dicen que se les ha deuda bueno muy bien lo que le estamos diciendo a los privados es como cuando alguien bloquea una calle no no un momento el primer acuerdo es que ponte al lado tiene que fluir el tráfico y vamos a discutir el tema de la deuda porque ahora nosotros tenemos la responsabilidad como administradores de recursos públicos de ver el sustento de esa deuda bueno vamos a discutir esa deuda por ejemplo hay gente que tiene deuda ahí hace de dos años está bien pero ya vendió el producto ¿a qué tasa la vendiste? se la vendiste al pueblo a tasa del paralelo entonces ¿por qué te voy a dar más dólares preferenciales? vamos a dar esa discusión demuéstrame que trajiste ese producto tú me lo tienes que demostrar demuéstramelo a qué precio lo trajiste o sea vamos a discutir pero eso le decía a Liz de Benevisión el sector de la economía real honesta pero no hay nada que temer vamos pues no me la deben no la temen ustedes comenzarían a entregar divisas y en paralelo se iría discutiendo ese tema de la deuda sí claro hay un sector de empresas que ya hemos determinados que están estuvieron actuando y afrodando el Estado esas con nosotros no tienen arreglo alguno no hay manera al contrario nos deben entonces bueno es una discusión por eso el plan de importaciones también contempla un poco de pura ese registro bueno ¿con quién vamos a trabajar? y vamos a demostrar y por eso es que se han venido produciendo la firma de los contratos de los acuerdos con sectores bueno que ya produjo una depuración entonces por eso te digo ahí como dicen popularmente en ese monto de importaciones hay grasa hay mucha grasa y hay muchas irregularidades y el año pasado nosotros denunciábamos que al menos había al menos un 30% de mala utilización de esas divisas entonces a ese tema es que le estamos entrando ministro una última cosa la tasa del CICAT está ahorita en 1136 ustedes tienen pensado que esa tasa fluctúe hacia arriba en cada subasta porque hasta ahora se ha mantenido fija entre 11 y 12 eso se va a romper y el CICAT puede llegar a 16 en el año a 17 no, no, no yo no te puedo decir eso ahora yo por eso señalaba que nosotros nos hemos reunido con especialistas en este tema pero importantes pensadores nacionales en el tema económico que tienen todas las las series cuantitativas a la economía venezolana solo para decir uno de esos no sé si leíste ese libro lo recomiendo y todos coinciden que no hay razón alguna y la la variación de la tasa CICAT se irá produciendo para arriba o para abajo ya veremos es una banda que viene con el tema de en la medida en que la percepción de que hay espacio para atender los requerimientos de que vas a poder acudir a él con regularidad de que se hace semanalmente de que ya son 220 millones de dólares cada semana y que vele la cara a eso son 11 mil más de 11 mil millones de dólares al año ya cuando los actores privados digan bueno si tengo esto por qué voy a dejar que me especulen en un paralelo y así como decimos eso con la mano izquierda con la otra vamos a ir apretando esos especuladores como ya te dije nosotros comenzamos por denunciar nuestros propios mecanismos que fueron vulnerados y aquí hay una actuación clara y se está actuando y va a seguir el presidente dijo vamos a investigar y vamos a llegar hasta el hueso bien eso es un tema pero hay otros actores que además son muy activos políticamente bueno esto se convierte en un negocio entonces bueno vamos a ver ahora nos toca actuar sobre ellos entonces con dos manos el que está de verdad produciendo y necesita traer un motor y oye tiene que comprarlo no acude al paralelo váyase el cicado usted está en el plan de nuestras prioridades es de un central azucarero es del sector químico es del sector industrial quiere transformar acero bueno véngase para acá como hicimos con el sector petrolero el motor de la producción petrolera es una prioridad para esta revolución porque nosotros estamos a diferencia de muchos países estamos creando una nueva provincia petrolera se está haciendo en la faja lo que se hizo hace 100 años cuando comenzó la producción petrolera en el PSI se están tendiendo tuberías abriendo pozos 10 mil pozos se dijo bueno ese sector viene por el cicado aquí puede conseguir puede meter su dinero es un estímulo entonces eso va a tener que irse regularizando y la tasa de la subasta y el comportamiento bueno atiende a elementos que están vinculados a la economía real no atiende elementos políticos no atiende elementos especulativos no atiende a los elementos que motivan el paralelo que es la desestabilización en la economía este sistema de bandas va a ser un gran estabilizador amigos vean ustedes en desarrollo la rueda de prensa que realiza el área económica del gobierno bolivariano anuncios bien importantes para todo el país en materia de divisas que estaremos ampliándole a todos ustedes buenas tardes gracias por estar en sintonía de la emisión meridiana en concordancia a esta rueda de prensa muy 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 atento estuvo el presidente de la república de Nicolás Maduro Pedro así es a través de las redes sociales en su cuenta arroba Nicolás Maduro ha enviado mensajes que dan cuenta del seguimiento que le está dando a esta rueda de prensa que se desarrolla aún a esta hora vamos a leer para ustedes de inmediato excelente rueda de prensa del vicepresidente de economía para seguir avanzando en el establecimiento de los equilibrios para el nuevo orden en un segundo tuit el presidente de Nicolás Maduro también se refirió a esta temática un nuevo orden económico para invertir las divisas de nuestra patria en el desarrollo socioeconómico y en el crecimiento de la economía real y hace 13 minutos el presidente de Nicolás Maduro también escribió garantizamos los recursos en dólares para el funcionamiento de la economía y vamos a elevar la eficiencia en la administración de esas divisas y por último reseñó el presidente Nicolás Maduro el 2014 será aún año para vencer definitivamente y estructuralmente la guerra económica año de crecimiento y de expansión de las fuerzas productivas al respecto repasábamos allí los tuits que ha compartido el presidente de la república Nicolás Maduro y parte de lo que se ha generado como información que también se destaca en las redes sociales en los principales portales web informativos de nuestro país los anuncios que se dieran en esta rueda de prensa que era el área económica de parte del vicepresidente de esa misma instancia Rafael Ramírez allí se anunció avances hacia un nuevo sistema cambiario parte de esos anuncios que destacaba Rafael Ramírez Pedro vamos a tener para ustedes un resumen precisamente de los anuncios más importantes que se dieron durante esta rueda de prensa en segundo lugar se mantiene el dólar preferencial a bolívares 6.30 el SICAP se fortalece como sistema complementario recordemos que este es administrado por el Centro Nacional de Comercio Exterior respecto a la pronta aprobación de ley de ilícitos cambiarios el vicepresidente anunció que será aprobada prontamente a través de la habilitante también se establecerá plan general de divisas los sectores que pasan a tasas CICAP importante esto son los siguientes tarjeta de crédito y efectivo para operaciones electrónicas y viajeros líneas aéreas remesas familiares deuda externa entre otros asimismo informó que se mantienen en la tasa preferencial el sector estudiantil pensionados y jubilados entre otros se establecerá también amigos un plan general de importaciones al respecto invitó a todo el sector que hace vida en esta área en nuestro país a sumar esfuerzo y a no tener temor ante estos anuncios también dijo que serán 11 motores fundamentales para el desarrollo del país entre los cuales destacó agropecuaria turismo textil minero comunicación agroindustria petróleo así es establecieron sin duda el cicat banda superior que es de este nuevo sistema cambiario lo recordaba el vicepresidente del área económica Rafael Ramírez está a 1136 que fue lo que se registró en la última subasta y que esto podría variar en el transcurso del año Pedro él hizo mucho énfasis en que se está construyendo un sistema de bandas para tener un nuevo modelo cambiario como lo ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro dice que este sistema de bandas es un híbrido entre el modelo de cambio fijo y flexible que cuenta con un tope que sería el precio del dólar cicat a 11.36 según lo que escuchábamos y un piso del valor de las divisas que sería la tasa preferencial de 6.30 al momento de su aplicación el banco central de Venezuela determinará el precio para el tipo de cambio nominal y fijará un límite inferior y superior dentro de los cuales puede oscilar el tipo de cambio de acuerdo a las condiciones del mercado una información importante que decía ya casi al finalizar el vicepresidente Rafael Ramírez es que más del 80% de los servicios que sostienen al país se mantendrán a dólar preferencial de 6.30 decía que había unos sectores que estaban abusando del uso del dólar preferencial y por eso tienen que hacerse estos anuncios y este equilibrio en la economía así es